Lo que yo quiero que me digas, Lucero, pero a mí, mira, aquí, aquí a mi oído, nada más. Eso de que tu papito me hubiese pudieran reconciliar, a mí me encantaría, Dios mío, que cuanta pati, mira. Ay, yo, Lucerito, yo no te conté algo, yo estuve afuera del hospital el día que tú naciste, imagínate. Imagínate, ahí reporteando yo en la calle. ¿Cómo crees? Sí, mi hija, imagínate, estas patas de gallo no es por nada, es por tanto. Pero bueno, cuéntame, ¿te gustaría ver a papá y a mamá juntitos de nuevo? Pues creo que sería un poco raro, obviamente, porque pues llevan ya bastante tiempo, pues, ya divorciados. Y yo era muy chiquita, entonces como que no me acuerdo mucho de su relación cuando estaban juntos. Pero pues obviamente sería de película, sería un juego de gemelas. Este, pero pues ahora sí que como ellos quieran, pues ellos mandan, la verdad. Exacto, oye, yo estaba viendo este video, vamos a correr este video, por favor, pónganlo. En donde tu mamá, mira esto, a mí me, y ahora que tu mamá está soltera, mira, se acerca detrás de tu papá porque están haciendo gira y ¡pum! Que le planto un besazo en el cachete y tu papá pelas sus ojitos como diciendo, ¡ay, santo Dios, mira! ¿Cómo ves tú esto? Pues la verdad creo que, pues es el arte de hacer los shows, pues porque pueden hacer que la gente se vuelque de alegría por las cosas que ellos hacen. Eh, como este gran beso. O pues... Eh, creo que lo han sabido manejar de una manera impresionante, eh, y me encanta que se lleven tan bien. ¡Ay, qué bien! Mira, Lucerito, y sabemos que te costó bastante, que te costó convencer a tus papás que te dejaran participar en esta obra de teatro. ¿Qué te han dicho ahora después que te ven ahí en escena? Ay, pues están súper felices, eh, creo que los he visto con, obviamente, estos ojos de admiración hacia mí, y si les cae la baba cada vez que me ven, intento ser modesta. Eh, y pues creo que se hubieran arrepentido muchísimo de no aceptar hacer este proyecto, porque es algo increíble, que todos lo hemos disfrutado muchísimo. Y creo que los que más lo han disfrutado, pues han sido todas mis familias. Entonces eso es lo que más felices me hacen. Por supuesto. Gracias, Lucero, que siga los éxitos para ti. Le das saludos a tus padres de nuestra parte, que los invitamos aquí a la mesa caliente. Gracias.